¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez va a ser una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Y es que directamente se han desvelado nuevas tarjetitas sobre el mundo de Pokémon Exactamente con los Pokémon de Pikachu, Pikachu y Lugia Protagonizan estas nuevas tarjetitas Y es que se han presentado en Singapur Y por supuesto en ese país, por así decirlo, serán válidas Estáis viendo, son muy muy chulas estas tarjetitas Y bueno, como he dicho, estas nuevas tarjetitas llegan ahora a Singapur Y ya sabéis que la franquicia de Pokémon no solo abarca los videojuegos y las películas Sino que también tiene una amplia línea de merchandising desde hace ya años Entonces también personaliza tarjetas en diferentes países La propia tarjeta que utilizamos nos viene siendo para ir a hacer la compra y pagamos con nuestra propia tarjeta Que puede ser la del banco o un banco u otro Pues directamente con, por así decirlo, con las figuritas de Pokémon que están muy chulas En esta ocasión, en Singapur, se han presentado dos nuevas tarjetitas Una de ellas está protagonizada por Pikachu, ya sabéis, con tipo eléctrico Pikachu y Pikachu Mientras que la segunda tiene por la parte principal, por así decirlo, Lugia Para llamar la atención Y se tratan de dos tarjetitas de unos 6 euros de coste cada una Con la función de ser recargadas para usarse en el transporte público de Singapur Y las tarjetas de Pokémon ya sabéis que son cada vez más comunes Y es que no se trata ya de la primera vez que se anuncia una serie de tarjetas En colaboración con la saga de Pokémon En Singapur parecen estar acostumbrados a tenerlas Pues también presentó una en honor a la película de Pokémon Te elijo a ti Mientras que en Corea del Sur, ya sabéis, país experto en tratar estos contenidos Se ha visto en una serie de diferentes tarjetitas con Pikachu, ya sabéis, con gorros de Navidad Para celebrar la festividad a finales del año pasado Que sí que os he traído unas cuantas imágenes Así que espero que os haya gustado esta pequeña noticia A mí me ha interesado muchísimo Me gusta más la de Lugia, por supuesto, claro, está Pero realmente la de Pikachu y Pichu están muy bien estas dos tarjetitas Y bueno, pues espero que al menos os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Que si vais a Singapur, comprarlas, aunque solo sea de recuerdo Son 6 euros de coste, pues bueno, para utilizar el transporte público de Singapur Y son pues muy chulas, no vas a pagar el bono del bus Y que directamente pues la tengamos de la saga que más nos gusta a nosotros, ¿no? De videojuegos Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis si os ha gustado más si vais a Singapur de vacaciones Así que nada más, seguid disfrutando y divirtiéndoos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!